¡Suscríbete al canal! Para los trucos de la misión 2, no es necesaria ninguna dificultad específica o cadávera activada, así que simplemente juegue normalmente. Justamente al acabar la cinemática, nos dirigiéramos hacia la izquierda al río donde están unas rocas, las cuales usaremos para saltarnos esta parte del juego. Lo único que tenemos que hacer es saltar en esta roca pequeña y luego saltar a la columna de roca que está enfrente de ella. Luego usaremos una granada de fragmentación para impulsarnos hacia arriba y poder saltarnos en la parte del juego. Esto causará que los elites y los rons de más adelante, además de los banshees, no aparezcan, así que nos ahorraremos una buena parte del juego. Este truco que no me salió en el video original es muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es poner la misión en dificultad heroica o superior y simplemente saltarnos a los enemigos de esta parte. Lo único que tenemos que hacer es saltar al cuarto y luego a la columna, y así evitaremos enfrentarnos a los enemigos de la puerta. Eso sí, los elites sí nos atacarán, así que procuren acabar con ellos. Y lo único que tienen que hacer es activar el puente de luz y verán como la cinemática que normalmente aparece, no lo hace. Podrán verla desde una primera persona, aunque los enemigos la seguirán atacando. Para los despistados que no lo saben, esta misión tiene tres cinemáticas diferentes finales, así que se las estaré mostrando una por una. ¡Suscríbete al canal! Y de esta forma acabamos con la misión de Halo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!